Ya yo no soy yo, yo me sigo. ¿Sabes cómo le he dado? Bueno, todo lo que ha hecho, las misiones, todo lo que ha hecho aquí, el cambio que ha hecho político, económico. Nos enseñó a ser pueblo, nos enseñó a defender nuestras necesidades, nos enseñó a defender nuestra patria como lo estamos haciendo hoy en día. Y nos ha enseñado a... aquí está la patria de nosotros, no podemos abandonar, hermano. Mira, me deja la dignidad de ser una mujer venezolana que ha ocupado diferentes espacios gracias a este proceso revolucionario. Nos ha aperturado en la parte educativa, nos ha elevado la conciencia como ciudadano, como ser humano, como latinoamericano. Es una persona que nos dejó el amor, el amor no solamente a una patria, sino amor a la humanidad. Hoy en día nosotros somos reconocidos en Latinoamérica, gracias a todas las políticas que impulsó el comandante presidente Hugo Chávez. Mi comandante Chávez lo demostró, nosotros que tenemos que luchar por la patria. Y aquí estamos dando las muestras que queremos patria y vamos a luchar por ella. Cada vez que me hablan de mi comandante, a mí me se me llenan los ojos de lágrimas. Como legado Chávez nos dejó tantas gotas. Yo soy una prueba viviente del legado que me dejó mi comandante. Yo no pude acceder a los estudios cuando estaba en mi edad de estudiar y me gradué de abogada hace dos años. Este es un legado, el legado de las viviendas, de que todo el pueblo tiene acceso a las viviendas, de que todo el pueblo tuvo acceso a la educación y tiene acceso a la educación. De que las mujeres fuimos reivindicadas de donde estábamos, casi que en la nada estábamos. Chávez reivindicó a la mujer, reivindicó a los niños, a los abuelos. Son tantos los legados que dejó nuestro comandante. Es tanto lo que nos dio hoy, que nosotros lo que debemos hacer, lo que tenemos la necesidad de hacer es que continúe el legado del comandante presidente. Nosotros siempre esperamos un hombre como Chávez aquí. Y gracias a Dios Chávez nos dio la esperanza, nos dio, nos cambió la vida. Ahora nosotros tenemos patria, tenemos una Venezuela que es de nosotros, es una patria socialista para nuestros hijos, para nuestros nietos. Ese es el legado que nos dio Chávez. La mayor suma de felicidad comercial es donde esté, que donde está no está bien. Estoy muy contento porque su legado es cumplido y él está con nosotros todavía, está de nuevo a muerto. Chávez vive. Chávez vivirá en el pueblo.